La India registró este viernes 4.000 muertes por coronavirus, el tercer día consecutivo en alcanzar o superar esta cifra, mientras que los contagios experimentaron un ligero descenso y se situaron en más de 343.000. Con este nuevo dato de fallecimientos, el país asiático alcanzó las 262.317 muertes desde el inicio de la pandemia. El segundo país más afectado por el coronavirus del mundo en términos absolutos, solo por detrás de Estados Unidos, cruzó este viernes la barrera de los 24 millones de casos. La tasa de positividad de la India ronda el 20%, lo que pone de relieve la gravedad de la situación, ya que la Organización Mundial de la Salud considera que la pandemia se encuentra bajo control en un país si este dato se encuentra por debajo del 5%. Además, la virulenta segunda ola del coronavirus ha provocado que un número cada vez mayor de niños queden huérfanos tras perder a sus padres en la pandemia, una situación puesta de relieve por los mensajes de adopción en las redes sociales y que preocupan a los expertos porque abre la puerta al tráfico infantil. Gracias. 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 Gracias.